Hola, buenos días. Primero agradecer a la prensa el acudir a esta presentación de este boletín de Bo Sabarán que pretende que tenga una cierta peridocidad y cada equis tiempo, cada tres o cuatro meses, presenten noticias que sean de actualidad o que sean importantes para los sabaraneros. Desde Bo Sabarán consideramos que la oposición, además, una de sus funciones fundamentales es la fiscalización de la acción de gobierno. Esa acción de gobierno no solamente se ejecuta en las preguntas finales del Pleno, sino que existen otros medios. Y hemos decidido publicar un boletín, que como he dicho al principio tendrá una cierta peridocidad, para llegar a la mayor cantidad de ciudadanos de Bo Sabarán, para que sepan lo que es noticias en Bo Sabarán y que puedan ser relevantes desde nuestro punto de vista. Aquí tenemos algunas de las noticias que salen en el boletín y para mostrar el interés que pueden tener para el ciudadano voy a dar una pequeña pincelada de cada una de las noticias para el que tenga interés. Posteriormente, tanto en los medios de comunicación pondremos un link para que se lo baje o si alguien lo quiere tener físicamente se puede dirigir a nosotros a través de la página de Facebook, tanto la mía personal como la de Bo Sabarán, y nos lo indica. Y le haremos llegar un boletín en papel. Bien, vamos a empezar por la portada. La portada no puede ser otra cosa que los presupuestos del Ayuntamiento de Abrán de este año. Uno de los plenos más importantes del año es precisamente el de los presupuestos, porque ahí se decide en qué se va a gastar el dinero que todos los barraneros estamos contribuyendo. Unos presupuestos de 11 millones y medio de euros, en los que en el pleno, conforme nos dijo el señor alcalde y conforme se pone el presupuesto, más del 60%, el 61% está destinado a personas. Eso hipoteca las inversiones, hipoteca, como pone el boletín, lastra el futuro de Avaro. Estamos hablando de un pleno tan importante y lo convocan el 31 de julio. En plan curiosidad os diré que nos citaron a una reunión un sábado a las 5 de la tarde con alerta naranja. Así que esa es la importancia. Desde nuestro punto de vista, los presupuestos dejan mucho que deseen. Como dice el propio informe que lleva los presupuestos, es preocupante ese gasto en personal que el propio alcalde admite. Pero no solamente eso. Desde Bós-Abarán consideramos que nos están ocultando la realidad financiera del Ayuntamiento de Avaro. Nos consta que hay gente que no ha cobrado facturas del año 2022. Han hecho, habla de que se han reducido 2 millones de euros en deuda. Pero acaban de hacer una letra de 1.700.000. Es decir, ¿qué han reducido? Nada. Bueno, el artículo hace referencia a eso. Considero que es interesante y por eso va en la portada y mi consejo es que lo leáis porque os va a resultar interesante. Otro apartado, otro artículo es del Parque del Caño. Aquí los defensores que siempre han estado por el tema ecologista, gente de izquierda que siempre ha defendido, que por cierto no se oye nada de los grupos ecologistas, ahora mismo no se oye nada de lo que os voy a decir. Se han cortado muchos árboles. Cualquiera que se dé uno la vuelta por el Parque del Caño, se ven los restos de esos cortes. Pero de la repoblación, absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, otro artículo que considero interesante es que hay imágenes como la del puente que lleva más de un año sin reparar y luego vendemos la imagen turística de cara al exterior. Otro artículo es el de la fuente San José Artesano. Consideramos que San José Artesano merece que por parte del ayuntamiento una preocupación mayor de la que tiene. Un detalle es que la Consejería de Fomento aprobó una subvención de 90.000 euros para seguridad vía. Fueron, se hicieron las fotos, se firmó y allí ya nadie sabe. Bueno, por lo menos por parte de la oposición no sabemos absolutamente nada que ha sucedido de eso, ni de las planas que tiene, ni da por el estilo. Y la referencia, lo de la fuente es una metáfora. Porque tengo claro que se podría hacer otro artículo de la fuente de Abarán, que habría mucho que decir. Pero vemos una fuente cuyas plantas están secas, secas, al lado de una fuente de agua, que no se pone en funcionamiento. Un artículo muy interesante. Otro, referente al descenso de habitantes del padrón municipal, que vemos como en el centro de estadística de Murcia, se comprueba que en el 2008 había más habitantes que en el 2023. Y eso a pesar del aumento de la emigración. Desde Abarán, creemos que indudablemente eso es debido a un éxodo juvenil. Las jóvenes se nos están yendo. Y en el artículo comentamos que ese es el fracaso de la política económica. Del último 40 años, tanto del PP como del PSOE, ninguno de los dos se libra, porque los dos han pasado por el Gobierno hasta llegar a la situación actual. que no han sido capaces de poner en funcionamiento una unidad de actuación, lo suficientemente que se pueda llamar, que pueda atraer industria, que pueda garantizar puestos de calidad en Abarán. Y creo que ese tiene que cambiar. Tiene que cambiar, esa dirección tiene que cambiar, porque el pueblo va hacia una deriva y eso hay que cambiarlo. Y no vemos que actualmente la política que están haciendo vaya en esa dirección, en un cambio, es más de lo mismo. La avenida Blanca. Se parte de la base, pedí información en mayo de la obra. No me la han dado. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos es, si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no le pasa la información? Pero este artículo es la consecuencia de derivar ese tráfico, que como pasa, me da la impresión con muchas de sus acciones, están improvisando, como el puente que pasa por aquí tiene una cierta grieta y vemos, conforme pasamos todo lo que pasamos con el coche, que pasamos cierta frecuencia, que se está deteriorando el asfalto. Eso, y nadie nos dice nada, el señor concejal nos dice que han puesto unos testigos, disculpen, unos testigos, para asegurar si vemos si se han prío, ahí yo no veo testigo ninguno, él sabrá dónde dice que pusieron los testigos, ¿no? Lo que quiero deciros es que no tenemos garantía, es decir, yo no sé de ningún informe que ese deterioro vaya peor y pueda haber algo más grave. Entonces queremos una garantía por parte del ayuntamiento, por lo menos mínima, que sepamos que eso está en condiciones. Y por último, aunque el aula de estudio. El aula de estudio para mí es fundamental. Ahí muchos avaraneros se han sacado la carrera. Ahí, en el aula de estudio. Considero que es interesante, sobre todo para los estudiantes que están padeciendo el auroismo. Creo que les va a interesar. Esto, en resumidas cuentas, sería el boletín, tiene alguna cosa más. Por ejemplo, hay un sabía que, dando alguna nota, os lo voy a leer, lo digo por si no sabéis que, por ejemplo, solamente en caminos rurales hay en el presupuesto de dos mil veinticuatro, dos mil euros. Sin embargo, para el bienestar animal hay seis mil euros. Yo no digo nada, es decir, están bien los animales, la normativa hay que hacerla. Pero ahí hay algo que no cuadra. Cuando hay que dejar de forma permanente de la situación de las carreteras que corresponde al ayuntamiento de Abarón, arreglarle. Bien, resumidamente, este es el botín. Entonces, animamos a los baraneros que se lo puedan bajar, se lo pueden bajar de la página de Facebook, tanto de Bosa Barón como de la vida personal. A los medios de comunicación les facilitaré un link para que ustedes se lo puedan bajar también a través de los dichos medios. Y solamente desearos felices fiestas y que pasen ustedes unos buenos días con su familia. Buenas tardes.